Y que salen los cubanos a las calles por montones todo para protestar por la falta de alimento en la isla y vacunas para el COVID controlar. Represiones en las calles en video y censura a los likes en internet no deja en evidente manifiesto el criterio de su líder Ríez Canel. Me importas tú, mi Cuba, tú, todo tu pueblo, tú, mi Cuba, tú, más el embargo, tú, mi Cuba, tú, sigue activo aún. La negligencia de los gringos que ahora llega a desesperar. No se puede omitir el tema Afganistán que a las tropas partir va el control talibán. Intentaron huir, el pueblo protestó, no se puede mentir, la imagen desgarró. No, no, Afganistán, no, la ONU no intervendrá. Es real el dolor de la mujer que a un tuit no salvará. Catarsis 22